La pareja caminó hacia el altar, pero no en medio de pétalos y arroz, sino rodeados de alcohol y mascarillas. Así fue como estos novios han sellado su amor en medio de estrictas medidas de bioseguridad y con solo 10 invitados para precisamente, de alguna manera, evitar la propagación de la COVID-19. Hay que recordar que las ceremonias religiosas todavía se encuentran prohibidas por las autoridades. Sin embargo, recibieron aparentemente la autorización y pudieron realizar esta boda. Ahí los vemos a los testigos, a los asistentes, desinfectarse las manos, a los novios debidamente utilizando las mascarillas, cubriendo nariz y boca para evitar la propagación del virus. Bueno, ya está.